Hace muy poco tiempo he adherido a esta red en un convenio marco que hemos celebrado conjuntamente y bueno, hoy ya estamos logrando los primeros logros para San Carlos Sur. Nos visita Emilia Bufar, que participa de esta red, para hacer un estudio sobre San Carlos Sur. Así que el amigo está trabajando ya, relevando muchos datos, junto a Silvana Gulino, nuestra arquitecta, que están trabajando en ese tema. En esta oportunidad, ¿qué es lo que se va a realizar aquí en el despacho comunal? Bueno, hoy se va a hacer una presentación de este estudio, digamos, de lo que se va a estudiar precisamente a los medios públicamente y a los demás municipios que hemos invitado, tanto San Carlos Norte como San Carlos Centro, como para poder por ahí ver si ellos también están interesados en hacerlo y en algún momento se puede plantear también esta inquietud. Bueno, vamos a dialogar con Emiliano, que es francés y que está aquí de visita y que va a ser el encargado de realizar un poco este estudio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, perfecto, decíamos castellano, ¿no? Porque nosotros acá, francés cero. Pero por suerte hablás muy bien el idioma. Sí, sí, sí. Pero hace cinco meses solamente. Bien. ¿Cinco meses que estás en Argentina o ya estuviste antes? Que estoy en Argentina, sí. Trabajo hace cuatro meses en la red de Argentina de municipios frente al cambio climático. Bien. ¿Cuál va a ser tu tarea? Ahora estoy trabajando en un inventario de gases de efecto invernadero por la red de Argentina de municipios frente al cambio climático, que es un espacio de los municipios donde hay 53 municipios de todo el país ahora. Y es un espacio donde se socializan acciones y experiencias para impulsar después políticas públicas locales frente al cambio climático. Y ahora estamos trabajando en un inventario de gases de efecto invernadero para dar a los municipios una herramienta para después hacer un plan local de acciones frente al cambio climático. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en la localidad realizando tu trabajo? Ahora estoy para dos días en San Carlos Sur para empezar el inventario, encontrar los actores para hablar con el municipio también. Y después voy a trabajar, es un trabajo de varias semanas para tener todos los datos y después voy a volver de nuevo para continuar el inventario y encontrar de nuevo nuevas instituciones también. Claro. Imagino que la exposición de hoy también tiene que ver con tratar de, más allá de realizarlo aquí en San Carlos Centro, después puedes poder extender el trabajo a las localidades vecinas como San Carlos Centro y San Carlos Norte. Exacto. La red argentina de municipios frente al cambio climático es la primera red de América del Sur frente al cambio climático, la primera red de municipios. Entonces es una herramienta, una red importante. Y la idea después de comunicar sobre el proyecto para después también hacer, difundir, difundir, sí, el proyecto. Exacto. Muy bien. Vamos a contar a la gente qué es específicamente lo que más tenés en cuenta, lo que más estudias en lo que tiene que ver con el cambio climático, qué es lo que más lo afecta al medio ambiente. Ahora el cambio climático es un problema global, es un problema mundial, el problema es que también es local, podemos ver problemas locales. Entonces es importante entender cuál es el cambio climático exacto, sus efectos y cuáles son las gases de efecto invernadero. Pero al principio es un fenómeno natural, las gases de efecto invernadero. El problema es que hoy con las actividades humanas estamos creciendo los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo podemos reducir esto y qué acciones podemos hacer frente a este tema? Muy bien. Muchísimas gracias. De nada. Gracias a vos. Gracias. Bueno, para finalizar, Colombo, sabemos que la comuna ha sido pionera en lo que es toda la provincia de Santa Fe con, en principio, comenzar con el primer barrio solar. Esto es como un puntapié también para lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Sí, el barrio solar seguramente fue la primera semilla que implantamos en nuestra localidad como para seguir tratando esta temática y ver de qué forma ampliamos esto al resto de la comunidad y con estas otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente que también nos preocupan.